Tres cositas más para completar los titulares de este lunes 2 de diciembre. Aquí en España entra en vigor el registro oficial de viajeros que Interior exige a los hoteles. Es una normativa que se aplica a actividades de hospedaje, agencias de viaje y alquiler de vehículos a motor que deberán tomar datos más exhaustivos de sus clientes. La medida ha causado un rechazo unánime en el sector ya que consideran que añade más carga burocrática y que provocará un encadecimiento de los servicios turísticos. Jorge Marechal es el presidente de la patronal hotelera FEAT. Se trata de un real decreto que desde nuestro punto de vista tiene muchas carencias en el sentido de que incumple incluso normativa europea y nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a colaborar y a llegar a un consenso aplicando un sentido común y sobre todo con arreglo a la normativa que también nuestros compañeros europeos siguen para lograr que tengamos un texto que podamos entre todos asumir, entre todos realizar y que no lastre competitividad a las empresas turísticas españolas.